Mi técnico me aporta mucha confianza, mucha experiencia con todo lo que él sabe de su carrera y nos sirve un montón. Mi máximo sueño creo que lo que pasó hace poco acá en Argentina que es ganar un mundial. Tranqui, tranqui. Uno de los jugadores que me gustaría ser de la escaloneta puede llegar a ser Taliafico o Acuña porque son de mi posición. Acuña la tetera quiere ser campeón mundial.